¿De dónde vamos? Eduardo, los que nos están viendo. Cuando yo era niño, vivía en los puertos de Altagracia, en el estado de Zulia. Y acompañaba a mi padre allí, mientras estudiaba primaria y secundaria. Él tenía un pequeño negocio. Y cada 15 días íbamos a Mérida por tierra, porque allí estaba mamá, con el resto de mis hermanos, estudiando. La familia quería que estudiáramos. Y hacíamos por tierra los puertos, Punteleiva, Palmarejo, Larrita, Cabima, Ciudogeda, Lagunilla, Valera, Timotes. Y llegábamos al Pico del Águila. Y de allí bajábamos a Partaderos y a Mérida. Papá cuando llegaba al Pico del Águila y empezaba a bajar, recortaba la velocidad, iba con prudencia. Tenía una familia que él quería ver crecer en prosperidad. ¿Hacia dónde vamos? Yo veo al país, ahorita, con esta intolerancia, con esta sordera, como un autobús que baja del Pico del Águila a Partaderos. Sin frenos, porque no tenemos instituciones autónomas. Con los cauchos lisos, porque el petróleo está bajando. Y con un conductor, que lo que está oyendo es a la parte delantera del autobús, unos privilegiados que van allí, diciéndole que acelere la velocidad y no oye al resto de pasajeros, los venezolanos que vamos allí, ni a gente que está en la calle diciéndole, caramba, tenga cuidado. Si el presidente de la República no se da cuenta los riesgos que estamos corriendo en esta carrera peligrosa, caramba, el país va mal, es tiempo de recortar, de oír no sólo a los privilegiados que van en primera fila y que piensan que si el autobús, es decir, que si el país se desbarranca, ellos podrán conservar sus privilegios. Hay que oír la parte de atrás del autobús. Hay que ver las señales que está haciendo el pueblo humilde a la orilla de la carretera. Si eso no es así, estamos muy mal. Este país puede abastecerse plenamente de café, azúcar, harinas precocidas, pollos, huevos y leche. Pero se requiere escuchar, se requiere una alianza, se requiere tomar medidas concertadas. Y por este camino del acoso, del lenguaje virulento, de la descalificación, de meter preso a empresarios que crean empleos y que generan alimentos, vamos bajando, vamos bajando del Pico del Águila hacia Partaderos, en un autobús sin frenos y con los cauchos lisos. Y esta es la situación que tenemos hoy en día. Estamos en una situación muy difícil, muy peligrosa de la República, que si no actuamos a tiempo y actuamos de manera concertada, lo estaremos lamentando por muchas generaciones. Hago un llamado responsable al Presidente de la República para que oiga a otros venezolanos, más allá de esos que están en primera fila, diciéndole que hay que meterle chola a este autobús que va en esa pendiente sin frenos y con los cauchos lisos, y que juntos podamos resolver los problemas. Y el tema agroalimentario se resuelve. Tenemos tierras, productores, capacidad instalada, gente dispuesta a llenar los anaqueles de comida y superar las colas de la ignominia de los venezolanos, pero eso requiere rectificación, eso requiere entendimiento. Bueno, diputado, gracias por esta visita. Allí queda esa metáfora que usted ha descrito, con el autobús, el Pico del Águila, las anécdotas...